Vive, vive tu carnaval cotuisano, gracias a Banco Tuí, el banco de la comunidad, Cooperativa La Candelaria, Cabañas Holiday, Telecotuí, una excelente decisión, Autotransmisiones Nelson, el diputado Alejandro Jerez Espinal, Gobernación Provincial de Sánchez Ramírez, Doctor Juan Félix Núñez Tavares, Gobernador, Ayuntamiento Municipal de Cotuí, Lic. Teresa Hinoa, Alcaldesa, Ferretería La Grande. Gobernador, Ayuntamiento Municipal de Cotuí, Lic. Teresa Hinoa, Alcaldesa, Gobernador, Ayuntamiento Municipal de Cotuí, Lic. Teresa Hinoa, Alcaldesa, Ferretería La Grande. Gobernador, Ayuntamiento Municipal de Cotuí, Lic. Teresa Hinoa, Alcaldesa, Ferretería La Grande. Gobernador, Ayuntamiento Municipal de Cotuí, Lic. Teresa Hinoa, Alcaldesa, Ferretería La Grande. Gobernador, Ayuntamiento Municipal de Cotuí, Lic. Teresa Hinoa, Alcaldesa, Ferretería La Grande. Gobernador, Ayuntamiento Municipal de Cotuí, Lic. Teresa Hinoa, Alcaldesa, Ferretería La Grande. En estos momentos, pues recibimos una exhibición de los diálogos majuelos, a la muerte de Chacocos. Estamos ahí en Cariba. Estamos ahí en Chacocos con una forma impresionante. A veces es carnaval, y a veces parece que es regal. Así que mi hermano Chacocos, y bien señores, señores, Cotuí, levántate porque aquí están los platanos. Y ya es nacional, ya no es nacional, es internacional. El aplauso que se sienta para nuestro... Llegan los camaleones, 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 camaleones. Llegan los camaleones, camaleones, camaleones. Y número, exhibición. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En febrero, como siempre, en varias oportunidades viene con su individual, uno de nuestros característicos individuales que para esta oportunidad nos sorprende como un caballero con toda su elegancia. Yo no sé, y un brillo, pero caramba, es como si fuera, qué sé yo, una especie como tipo guasono o un señor de los casinos, por ahí con toda su elegancia y sirviendo. Lo que pasa es que los ojos parecen dos ceros. Ahí está Yugi, súbese, súbese, súbese. ¡Que se siente el aplauso para Frank Sánchez! El presidente del Club Rotario, ahí está el hombre, el hombre de la Ruta de la Roja, ya tenemos una ruta ecoturística. ¡Aplausos! ¡Vamos, venid! 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 No sentimos, muchachos, que ya me llevaron ¡Que no aguanté! ¡Apárense, que no me digan! A mostrarnos este personaje, Robert, individual Que tiene todo esto hecho Por otra parte, el próximo domingo es el desfile nacional Donde una comisión representándonos nosotros como municipio de Cotu Y como provincia Sánchez Ramírez Muchas gracias, la Unión Carnavalesca Cotuzana Les agradece de antemano infinitamente Que se hayan dado cita aquí con nosotros Buenas noches Gracias a Omar Cabrera, el presidente de la Unión Carnavalesca Por sus palabras y gracias por permitirnos una vez más Estar con este pueblo desde el año 1992 Cuando realizamos la primera transmisión del Carnaval de Cotuí Por Radio Oro, estamos trabajando para todos ustedes En esta fiesta de la cultura Yanil, gracias Evo Tiburcio Gómez, rector Electromuebles Collado Lucilo Palmero Banca Peralta Licenciado Mario Peralta Félix, propietario Inversiones Miranda Distribuidora Castillo Conacado Agroindustrial Llegamos gracias al diputado por el PRM Ricardo de los Santos Ferretería Indublog Y el Ayuntamiento de Quitasueño Benito Guerrero, alcalde Vive, vive el Carnaval Cotuizano ¡Gracias! 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 Gracias.